Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El ser humano durante toda la historia ha buscado su origen de forma obsesiva. Eso es un hecho y ha tratado además de darle bastantes explicaciones de dónde hemos salido, quién nos creó, Dios, la propia evolución, la naturaleza, entidades ajenas a la tierra. Son preguntas con respuestas que la ciencia ha tratado de responder y que también son personales. Y hoy voy a hablar con todo respeto, como siempre, de un estudio genético que ha sido publicado por dos renombrados científicos, expertos a nivel mundial en el mundo de la genética, también de las matemáticas y de la astrofísica. Un estudio que pone en jaque todo lo que podríamos pensar que nos han enseñado que somos los seres humanos y es además un estudio incómodo pero fascinante y necesario. Un estudio del que debe saberse más. El primer científico es Vladimir Serbak de la Universidad Nacional de Almaty en Kazakistán y el segundo es Maxim Makukov del Instituto de Astrofísica de la misma ciudad. La conclusión a la que han llegado es sorprendente. En nuestro ADN, en nosotros, en lo que somos, existe un orden matemático imposible. Existe una precisión no natural entre los nucleótidos que sólo puede haberse creado de forma artificial. Es decir, en nuestras células, en nuestro ADN, existe un orden preciso, creado e impuesto adecuadamente y con una edad calculada de 3 millones de años. Un código secreto, leíble, identificable, eterno, inmutable, perfecto y con una sorprendente presencia de una estructura de almacenamiento inteligente para albergar todo lo que somos. Fijaros lo que estoy diciendo. En nuestras células y por ende, en nuestra manera de replicarnos de padres a hijos, existirían estructuras artificiales creadas para prevalecer eternamente que usarían unas matemáticas perfectas que habrían sido diseminadas en nuestra especie en un momento dado de nuestra evolución, una evolución celular, concretamente cuando los linajes humanos aparecieron en la Tierra al principio de todo lo que la ciencia entiende como lo que el ser humano comenzó a crearse y todo eso habría sido de forma intencionada. Una marca de fábrica, eso es lo que estoy empezando a comentaros. Una alteración artificial de la naturaleza creada por algo o alguien realizada por fines de lo que no se tendría información alguna. Una alteración de la cadena de ADN que perdura en el tiempo que funciona como si tuviésemos pues una torre del ego dentro de nosotros para entendernos. Pues la misma torre del ego desde hace tres millones de años pero diseñada artificialmente. ¿Quién pudo crear algo así en esa época hace tres millones de años? ¿Fuimos sembrados en este mundo? ¿Y para qué? ¿Cuántas humanidades habría o habrá en otros planetas? Ya los descubridores del ADN a principios del siglo XX, Watson y Crick, advirtieron de esto mismo, de lo que a nivel matemático se está empezando a descubrir ahora gracias a las más modernas técnicas de mapeo y localización de bases genéticas de adenina, citosina, guanina y timina, gracias también de uracilo, además de los avances en las técnicas para transformar y observar isótopos en los códigos genéticos. Ya en su momento, en los descubrimientos de lo que sería la hélice del ADN, ya empezaron a decir que eso no podía ser natural. Los resultados del estudio son, como podemos empezar a ver, espeluznantes por sus consecuencias a nivel humano. En primer lugar, se expone que lo que sería nuestro genoma siempre permanece adecuadamente reescrito, congelado en el espacio y en el tiempo. No muta, no se deforma. Es una construcción artificial y única en la naturaleza, en la que existe un conjunto de patrones aritméticos e ideográficos que no varía por mucho tiempo que pase. Además, sorprendentemente, su computación no es trivial, es inteligentísima. Es decir, usa la dotación decimal, las transformaciones lógicas, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones y también el símbolo abstracto del cero. El que lo estaba haciendo, también sabía que es el código binario, el uno y el cero. Los seres humanos, según los estudios matemáticos, tanto de Watson y Crick, como de Makukov y Servak, tendríamos un ADN que presentaría unas características, según las cuales seríamos unos seres, producto de una lógica de precisión similar a la que nosotros utilizamos, agarraros en la agricultura transgénica. Seres transgénicos, modificados genéticamente de inicio, artificiales, no naturales, creados de forma matemática. Mejor dicho, alterados, con un orden y unos patrones genéticos identificables. Unos patrones simbólicos imposibles en la naturaleza. Esto está empezando a verse ya. Para entendernos, alguien metió mano en nuestro ADN en el minuto uno de partido. Y claro, a partir de ahí, toda nuestra evolución vendría controlada y también vigilada. Ahora bien, por supuesto, hay aquí un componente metafísico al respecto de si las matemáticas y la genética es una herramienta de control o una forma de mejora relacionada con la divinidad o el concepto de Dios o no. Eso, por supuesto, es personal. Es decir, si esto que estamos descubriendo de las matemáticas, de este concepto de... bueno, pues este patrón que estamos encontrando perfecto en el ADN, imposible en la naturaleza, pues es una marca de Dios o no. Es una marca de alguien que es físico. Esto, por supuesto, es completamente subjetivo. Eso es personal. Quizá las matemáticas sean directamente Dios y ese lenguaje encontrado sea el gran descubrimiento de este siglo al ser una de las grandes pruebas de laboratorio relacionadas con la espiritualidad. O no. Quizá haya personas que entiendan que esto es la prueba definitiva de que hemos sido sembrados por inteligencias superiores ajenas a la Tierra. Fijaros lo que estoy diciendo, que es increíble. Desde luego, sí que os digo que no serían terrestres. Luego, serían extraterrestres. En su acepción máxima de la palabra. Eso sería evidente. Con todo, esto que estoy diciendo es fascinante porque, sea como fuere, en el informe se expone que existen incluso varias anomalías del código que no son deducibles bajo este fascinante código. Es decir, como si el ser humano hubiese recibido diferentes influencias en más de una ocasión, como parte de un plan. Es decir, en más de una ocasión, como si el ser humano hubiese recibido diferentes influencias por parte de más de una inteligencia que fuese capaz de alterar nuestro código genético. En más de una ocasión, y fijaros lo que digo, por una inteligencia o por varias. Un código base perfecto y eterno y anomalías también eternas pero tampoco naturales. Esto ha saltado también en el informe. Una base matemática perfecta y experimentos que también se ven realizados por una misma inteligencia o por varias en un mismo periodo de tiempo o en otros periodos de tiempo. A mí como investigador me ha parecido interesantísimo acceder a este informe difícil de estudiar, acceder a esta información ya que en la antigua sumeria ya se hablaba de diferentes experimentos para conseguir al primer hombre, al primer Lulu. Incluso algunos dibujos quedaron para la historia en los templos de la antigua Mesopotamia y en los dibujos de las cuevas de Tassili, también en Argelia, de los que pronto hablaré por otra parte. Bueno, también tengo que comentaros que habría que tener en cuenta un detalle bastante raro y es que Sherbach y Makukov afirmaron que en su investigación el análisis que ellos han realizado del mapeo de los nucleótidos del ADN y de los aminoácidos no se había hecho pudiéndose hacer. Es más, se había evitado históricamente. ¿Por qué? ¿Quién tiene interés en no exponer al público y a la ciencia la existencia de unos órdenes impuestos en nuestra genética que se saltan las leyes de lo que la ciencia y sobre todo la religión dicen? ¿Cuántos libros? Evidentemente deberían de reescribirse y de hecho ¿por qué esta investigación al respecto de las capturas de codones, los linajes euplóptidos, que es así como se llama a nivel técnico estas desviaciones, está parada? ¿Por qué todo esto está parado y solamente existe esta investigación? Estamos ante un programa necesario, como estamos viendo, increíble y un problema fascinante, un enigma de vida y de especie. Una transformación de la realidad para toda la humanidad al descubrir algo que marcó nuestro destino hace millones de años. De ser algo insignificante a ser, pues aquí el señor Vicente Fuentes y a ser vosotros desde vuestra ordena o vuestro teléfono móvil aquí escuchándome con vuestros ADNs inalterados, tremendamente diseñados para ser inalterados, inalterados, eso sí, coincidentes con la teoría de una panspermia, una diseminación inducida, es decir, como si hubiésemos sido regados en este planeta, como un riego humano aquí, como una especie diseñada, una siembra de vida, de vida humana, hasta que hemos llegado aquí yo hablando y vosotros aquí escuchándome, ¿no? Y claro, muy fuerte, porque estaríamos hablando de... todo habría empezado en una siembra celular, en un planeta hospitalario para la vida, hábil por muchas razones, como evidentemente la temperatura, el efecto invernadero, la distancia al sol, el vulcanismo atenuado, las corrientes marinas controladas por el efecto de las mareas que provoca la luna, que está justo en esa posición, que por cierto es increíble que esté justo a esta distancia entre la tierra y el sol, siendo hueca, ¿no? Creando eclipses y provocando el efecto de las mareas, ya dijo el señor Frank Dake y también Carl Sagan, que es prácticamente imposible en el cosmos encontrarnos a una luna justo a esa distancia para crear esta... bueno, pues lo que sería este efecto, ¿no? Estaríamos hablando prácticamente de que la luna, pues, podría haber sido colocada ahí de forma artificial, igual que la humanidad aquí. Y bueno, pues, entonces sigo, y si pienso esto, pues es evidente pensar que se dice en varios libros místicos, religiosos, de diferentes credos y creencias que el hombre, pues, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si hablásemos de dioses usando genética, son capaces también, a lo mejor habrían sido capaces de poner la luna ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el hombre. Y si hablásemos de dioses usando genética, es tan descabellado pensar eso cuando nosotros hacemos lo mismo con la fruta, los animales, los cultivos o cualquier proceso industrial que se precie. Yo soy ingeniero técnico industrial, conozco perfectamente los procesos industriales, lo hacemos ahora mismo, ¿qué no haremos dentro de millones de años? Nosotros también, vamos a llamarlo así, creamos vida artificialmente. Y si estos científicos hubieran descubierto, estos científicos de Kazakistán hubieran descubierto, ¿qué somos realmente en este estudio? Bueno, para que me entendáis, pongamos el ejemplo de dos naranjillas, como las que podéis tener en la cocina, dos naranjas. Es un ejemplo un poco tonto, un poco personaje, ¿no? Y fuesen un poco listas las naranjas, y descubrieran que las hubieran echado fertilizante. Y se pusieran a hablar entre ellas y dijeran, oye, pues no somos naturales, somos artificiales. ¿Cómo se sentirían? Fascinante y también desconcertante. Se sentirían desconcertadas, como quizá nosotros. Al respecto de esto, bueno, pues hay una última pregunta. ¿Existirían a día de hoy seres humanos que no presentan estos códigos matemáticos que funcionarían casi como un etiquetado? Porque yo sí he visto que hay seres humanos que, vaya, pues que sí que llegan a vivir casi más de un centenar de años. Quizá tendrían un código genético, pues, diferente del nuestro. ¿Había algún lugar del mundo en donde hubiese seres humanos que no presentasen estas alteraciones genéticas? Somos todos una misma versión del mismo experimento exitoso que hubo hace millones de años de una misma célula y un mismo código eterno dejado aquí por aquellos dioses que vivieron, que vivieron hace millones de años. Y algo más, dicho esto, pues claro, podemos vivir, ¿no? Vivimos con esto, pues vivimos igual, antes y después del programa, ¿cómo no? Pero es que hay una pregunta más impresionante. Ese etiquetado, ese Lulu final sumerio, ese código que tenemos todos, esta especie, este orden de precisión entre los nucleótidos del ADN, esto que os he dicho, ¿no? Ese código decimal que tenemos todos, que ese etiquetado que tenemos, que se ha descubierto, que no sería natural, que habría sido diseñado por una inteligencia superior. Si alguien o algo que no tiene por qué ser, además, orgánico, que podría ser una inteligencia artificial, pues, no orgánica, robótica, perfectamente. Nosotros ya estamos empezando a hacerlo. Si alguien o algo lo hizo hace tres millones de años, la grandísima pregunta es esta. ¿Para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué nos sembró aquí? ¿Para qué volverá a vernos? ¿Nos está viendo ya? ¿Es el fenómeno ovni algo relacionado con esto? Bueno, pues aquí dejo este programa que me ha gustado muchísimo traeros, que también me ha gustado muchísimo estar estudiando este difícil informe de estos científicos que, desde luego, pues, están luchando por sacar a la luz pública algo que, desde luego, está oculto en la comunidad científica, también en la comunidad religiosa, porque, desde luego, pone patas arriba lo que es el concepto del ser humano, pero yo os lo he querido traer, porque realmente, si en nuestro, si en nuestro ADN hay algo que alguien ha puesto ahí y es un código secreto, pues, desde luego, pues, es algo que deberíamos de saber, ¿no? Y también pensar que puede haber otras humanidades en otros lugares, pues, desde luego, pues, es para pensar, también para disfrutar y también para, bueno, pues, para, realmente, pues, para imaginar, ¿no? Que también es algo que es muy bonito en este mundo tan destruido, ¿no? Bueno, pues, nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que a mí me ha gustado también muchísimo traeros y os espero en el siguiente. Pues eso, nada más. Salud y suerte. Adiós.